El juez federal brasileño Sergio Moro afirmó en Sao Paulo que es un admirador de los buenos políticos, pero descartó una posible candidatura presidencial. Existen muy buenos políticos y evidentemente la minoría que se adhiere a esas prácticas criminales, pero pienso que tienes que tener un cierto perfil y sinceramente no me veo con ese perfil. Tomé una opción en mi carrera, por la magistratura, entonces no me veo, como ya dije más de una vez, y reitero cuantas veces sean necesarias. No soy candidato, no seré candidato, nada de eso. El responsable de la instrucción del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras manifestó su rechazo a una posible carrera en la política durante la apertura del foro Mitos y Hechos de la Justicia Brasileña. Moro ganó gran notoriedad pública con la operación Lava Jato y se menciona entre algunos sectores como potencial candidato para las elecciones del próximo año. A finales de junio, una encuesta de intención de voto para las presidenciales de 2018 del Instituto Datafola concluyó que si Moro se presentara a las elecciones sería el segundo candidato más votado, con el 14 por ciento apenas superado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que lograría el 29 por ciento de los sufragios.